Aquí tiene su cumbia, disfrútenla, disfrútenla La tumba de bomba se acabó Y la paraquipo de la ruta es A la paraquipo paraguoso ¡Hasta la visión y de nuevo polvo! ¡Ánimo! ¡Y esto es para que se acuerden! ¡Ánimo! Cuando vuelvo el asamor Cuando acabará mi venta Cuando me volvás y tú Con una mañanita voy a Estoy rogando como el pasamor En mi corazón te espera Quiero vivir a tu flor Para esta primavera Quiero que vuelvas Quiero que vuelvas Quiero que vuelvas amor ¡Disfrutela! 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 Baila la irata Cándola Y en nuestra reacción La chico es más bonita ... que ... encam track Para la tierra del sabor compadre ¡Ánimo! Hasta Santuario Vigilante Cuando te vi por primera vez A aquel momento no me da vida Cuando te vi por primera vez A aquel momento no me da vida Quiero dar la paz o la esa de ti Y no olvidar a tu madre la vida Que me da paz o la esa de ti Y no olvidar a tu manera de mirar Yo lazo Sabes que te quiero, yo lazo Que por ti me muero, yo lazo Sabes que te quiero, yo lazo Y que te espero Para la tierra de la sangre Pero... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Están complacidos! ¡Aplausos! ¡Aplausos bonitos!